Hola Vegasisters, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Y gracias por darle click al nuevo video Y comencemos Ya que el tema del día de hoy es La familia Pero antes de comenzar con tu familia Me refiero a, ya sabes Mamá, papá, hermanos Empecemos con toda la familia Abuelos, tíos, primos Si, a las que vas a toda la reunión Donde todo es amor y armonía Bueno, en algunas ocasiones Aunque no son tan buenas como lo pintan Por ejemplo, las caricaturas o algo así Hasta las críticas que no están A las que no están Y viste como venía vestida Oye, si es cierto, pero oye, ¿es ciega? O si se ve por en el espejo Porque se le salen unas lonjotas Pasando a las competencias de las tías Para ver quién tenía lo mejor Si, y compramos un terreno Allá en Hidalgo Pero ya sabes, es cansar Orale, nosotros compramos una casa En Valle de Bravo ¿Terreno para qué? Ah, sí, no te dije Pues mi hijo ganó oro en Taekwondo En primer lugar campeón Ah, sí, pues Este, a Luisito le dieron este Sacó puro 10 en el examen Y hasta diploma le dieron Qué lástima que no pueda caminar, ¿no? Ah, lástima que el tuyo se drogue, ¿no? No te dije El otro día lo caché drogándose en la calle Al menos mi hija no tiene un mundón en la cara Que da asco Al menos mi esposo no me fue infiel con mi hermana Pero sí que yo soy tu hermana Ah, bueno, entonces Este, tu hijo ganó oro en Taekwondo Orale Este deporte es mi padre, ¿no? Y en una de esas reuniones Tu papá no hace falta que te diga Orale, mijo Tómalo Tómalo un traguito No, no me gusta Tómale para que le pruebes Este es mi hijo ¿Otra vez estás fumando? Mira, no sé dónde agarraste estas mañas, pero En esta casa se respeta, ¿me oíste? Todos mis hijos me salieron borrachos Se quejan y son los que los provocan La verdad es que hay demasiadas personalidades en la familia Que mejor las solicitaremos Estos son algunos que al menos tienen que estar en tu familia Estos son de las que en las reuniones Son los que están apartados de todo Traen playeras y sus grupos alternativos Y su cara es muy seria Lo ves y llegas a pensar que en la próxima reunión Va a matar a alguien Y además se caracterizan por no querer hacer nada No, no tengo hambre No, no me gusta bailar No, aquí estoy bien, gracias Sí, ahorita me estoy dedicando a vender los bienes raíces Todo eso para así las familias puedan vivir Y todo eso Y ya me compré un nuevo carro Y todo eso Eso ya lo tenía pendado desde hace unos meses Y ya por fin ya me saqué de las dudas Ya por fin ya lo tengo Sí, sí Bueno, ya Estoy hablando mucho de mí Bueno, creo que ya te aburrí ¿Y tú a qué te dedicas? Pues abrí un canal en YouTube Ah, bueno ¿Y qué haces? ¿Haces sketches o videoblogs? Pues yo nada más troleo a los que hacen videos en YouTube O sea, yo no hago videos Solo les escribo Les critico y les escribo groserías Sí, está re chido Ah, órale Ah, voy por más ¡Qué demonios! Chéquense, niños No ven que los adultos estamos clicando de aquí adentro Y tú Deja de jugar con el corte Es que te vas a quemar Ya dejen de estar gritando como chivos locos, ¿eh? Chst Babosos Oye, Esther Tu hijo está allá afuera y se está arrastrando todo Te aviso por si lo quieres regañar Ah, sí, déjalo Son niños Sí, sí, sí Son niños Pero al menos a los míos Yo les enseñé que jueguen limpiecito Oh, y Rubén Este, yo vi a tu hija Está allá afuera Estaba con su novio Estaba besando Y... No me creas Pero yo vi lengua Ahí tú ves Si quieres que ella se convierta en la prostituta de la familia Este, por el lugar Del lugar Regular Se quiere pasar de listo con la familia Y yo les dije Que me dieran lo de Sapa al abuelito Vamos a jugar un juego de mesa ¿Sí? ¿Un juego de mesa? Sí A ver, Albertito Tú de este lado Y Juan Tú del otro lado Y sí Vamos a jugar A jugar Y ustedes vengase para acá Ustedes también Sí, también Vamos a jugar A jugar A jugar A jugar A jugar Pero bueno Ya pasamos a los reuniones Donde se aguanta toda la familia Ahora vamos a hablar sobre la familia Que todos tenemos Ya saben Papá Mamá Hermanos Ellos Con lo que pases de todo Como por ejemplo Cuando se descompone algo Pero en el pasado Se descompuso la lavadora Yo la arreglo Esas palabras Significa que no sabes Ni M Me refiero a que no sabes Ni siquiera arreglar Ni un cochecito de carreras Así es Porque todo el día Te la vas a pasar metida en eso Y cuando tu mamá Te dice Órale Ayúdale a su padre Para cuando se casen Y sepan hacerlo Y sí Aprendes Pero el problema es que cualquier cosa Ya lo quiere arreglar tu papá ¿Qué pasó hijo? ¿Por qué no juegas tu Xbox? Es que se descompuso Se le prendieron unos focos rojos Así que yo lo arreglo No papá Mejor hay que llevarlo a arreglar Pues que tan difícil va a estar Mira Pásame las pinzas y el martillo No pues Mejor hay que Y mejor si ya lo llevamos a arreglar Creo que no quedó O cuando te tocan los regaños A ver Jesús ¿Cómo que estabas fumando? Ese es el tiempo que te hemos dado a nosotros Te pasas eh Una semana sin salir Una semana No puedo creerlo Hay que practicar con el ejemplo papás O cuando te pasa algo Y tu mamá llega con El arma más poderosa Los remedios caseros Oye mamá ¿Qué le gusta el abuelo? Te voy a hacer un té de motologo con sal ¿Qué es eso? Es caca con sal Pero para que no suene tan feo Ten Tómatelo Es entonces cuando vas de remedio en remedio Y todos hemos visto películas o series Que nos pintan como debe ser una familia Pero ¿En realidad son así? La familia disfuncional Protagonistas Alfredo Salvaje Fexloria Olivia Dabo La pelancocha Josh Pato Pabrilla Hoy presentamos Día de campo Qué bueno que venimos aquí en familia ¿no? A convivir sanamente Uy sí Uy sí Aquí al parque Sanamente Debe haber costado mucho la entrada ¿no? Pero se trata de eso ¿no? Para que salgamos a convivir sanamente ¿o no hija? Oye papá ¿Y mi balón que me ibas a comprar? No papá Yo te había pedido primero No 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 Ey cálmense Ahorita no he tenido dinero Ay pero papá Claro que no Yo te había pedido primero ¿no? Tú cállate 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 Sí Tú nunca tienes dinero Yo llevo seis meses Hiciendo lo mismo Mira cómo hacen tus hijos Mira Velos Velos Pues no porque Siempre me lo gasten Las cosas que tú pides y pides ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? En la droga De ese baboso Me dijo baboso mamá Sí Es que eres un baboso Sí papá Cúmprame a mí lo que yo pedí Tú cállate Cállate Me drogo Pero saco 10 en la escuela Saco 10 en la escuela Y tú cuando sacas ¿eh? Mira Sácate de aquí Ya Cállese Eso lo aprendió de ti Pero ¿qué pasaría si tus papás Y tus hermanos dijeran Lo que La verdad Les harta Estos son los participantes Nombre Carlos Edad 45 años Posición Papá Nombre Carla Macarina Edad 35 Posición Mamá Nombre Pedro Posición Hijo Edad 20 años Nombre Karina Edad 15 Posición Hija Que me hablan solo para pedirme dinero Revisé el cuaderno de mi hijo Sabiendo que al final Me voy a encontrar con puros recados Que me despierten para ver que le trajo en los reyes Que me despierten diciendo ¿Estás dormida? Que mi hijo Inventa cosas para seguir tomando con sus amigos Hola mamá Te quería decir que si me podría quedar unos momentos más Porque me ves que pasó un accidente y ya sabes Bueno sí Quédate un rato más Pero no te ames mucho Te quiero Que mi mamá no me crea cuando realmente me pasó algo Órale hijo Está bien No tomes mucho Te quiero Pero mamá Si me corta la mano Cuando Cuando mi mamá me diga Que nomás Salgas embarazada Y nunca me ha hablado de sexo Que el bebé haga caca de color verdoso Que a mis hijos Que a mis hijos les hagan Le hagan dibujos a unos youtubers famosos Y ni a mí Le hagan este dibujo así ya Y ni a mí ni una rosa en 10 de mayo Que mi esposa me diga Gordo Que mi esposo me diga Gorda Que cuando llegue mi mamá me diga Ya llegaste Que mi abuela cuente cosas aburridas Antes No se gastaba tanto En el Espera ¿De qué estamos hablando? Que mi nieta me cuente cosas que a nadie le interesan Sí Entonces estuvimos en el antro Y nos quedamos así un buen rato hasta que llegara Carla Que mis hijos cuando necesitan algo Me hablan de buenas Y cuando yo necesite algo Me hablan de malas Que no reciban bien a mi novio cuando lo llevo a casa Que cada semana mi hija me lleve Cada novio diferente Les presento a mi novio Hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? Hola Que mis hijos sepan más de tecnología que yo Que mis hijos sepan más de sexualidad que yo Que mis hijos sepan leer y yo no Ah no Yo sí sé leer Que mi hijo vaya a todos lados con audífonos Convive Que mis abuelos sean unos aburridos Están durmiendo o tejiendo Hola abuelito ya llegué Abuelito Abuelito Que crean que somos aburridos Ya se fue el baboso este Me harta mi familia Pero la amo Oye Ya dejé de estar fumando ¿Ya viste gorda? Ya dije que no ya me es gorda Tu hermana es la más gorda Y poni sexy Y youtube Hasta aquí el video vlog del día de hoy Espero que se vean divertido Y suscríbete Comenta Dale like Y no olvides Que pasará favoritos Tomones Y Insignele este video a tu familia Bye